un atán ganas por poquito agotado anoche de supermanía en más de 15 mil creo que fueron 15 mil 338 personas pagando un evento sólido y aquí estamos en san diego nos han dicho que tenemos seis horas de retraso y esa es parte de lo que uno habita en el mundo de los viajes y quiero compartir contigo una noticia de colisión de ee w colisión lo cual no casi hacen no hace noticias porque los reyes están bajísimos pero anoche sucedió algo y no fue la lucha de 100 fue que siempre hizo noticias cuando vio al hijo de chris benoit lo cual quiero decirte que este es un muchacho pero un ser humano precioso precioso y si analizamos todo lo que ha tenido que pasar solamente el mero hecho de que esté así motivado por lo que fue la profesión de su padre y que siempre se bajan en el ring en colegio lo abrazar y le tiene unas cuantas palabras no tenemos conocimiento exactamente de las palabras pero siempre que la estrella de colegio de ee w colegio y si él se baja y respalda a david benoit y tónica decide firmarlo yo creo que es una bonita manera de cerrar un horrible capítulo y abrir una nueva página de nueva vida con el hijo creo que david benoit no tiene culpa en todo esto creo que ha sido una víctima y una víctima de algo horrendo que nunca debió haber sucedido pero voy a concentrarme en hablarte sobre sobre esto yo creo que colision no está haciendo noticias pero lo de anoche creo que sí fue noticia el gesto bonito de la estrella de colision nada menos que siempre abrazándolo esperemos que algo bueno suceda para este muchacho y en todo lo que nosotros me incluyo yo en lucha libre online podamos hacer para ayudarlo lo vamos a ayudar porque creo que se lo merece se lo merece y seguiremos aconsejándolo y deseándole lo mejor no te olvides que ya llega el momento es este fin de semana que viene sábado 22 en la pepinza estero de bayamón los espero a cada uno de ustedes la batalla final profe contra hugo en una cartelera impresionante compras tus boletos tiqueteras y le recuerdo a nuestros fanáticos de que si me es sábado 29 de julio cabe el ese pavillo lucha canco es nueve desafío mortal un nuevo campeón mundial será coronado será meca golfe el florida grand champion será la cara del triple a o será el pedro por ti no te lo puedes perder boletos a la venta en pitex puntocom desde san diego en una espera de seis horas el hijo de américa hugo sellovich a tenga por poquito dale que no se llora